La sociedad en Guatemala espera mucho de ustedes, como profesionales del diálogo, profesionales de las soluciones, profesionales de la comprensión, pero también profesionales del optimismo y de ver la vida hacia adelante. El curso fortaleció sus capacidades de análisis y comunicación efectiva para gestionar procesos de diálogo multiactor con herramientas y técnicas probadas que facilitan la transformación de conflictos bajo un marco de promoción del desarrollo sostenible y el pleno respeto de los derechos humanos. Ángela Isabel Cano García. El rol de todas y todos ustedes como operadores de diálogo que es fundamental para lograr identificar, analizar y gestionar las mejores opciones de política pública para atender las necesidades urgentes y de largo plazo de la población. Este curso además está inmerso en la Agenda 2030 y en particular en el Objetivo Desarrollo Sostenible 16, que busca justamente construir sociedades pacíficas e inclusivas para fomentar el desarrollo sostenible. De aquí en adelante, la transmisión de ese pensamiento de cambio de cultura, de respeto de educación, va a ayudar muchísimo a la sociedad guatemalteca. A los distinguidos profesionales, ahora alumnos de un diplomado, les deseamos lo mejor que converja en un pensamiento claro de desarrollo para nuestra sociedad, que así creo yo lo van a hacer. Conozco a muchos de los que están aquí presentes y ese liderazgo lo han tenido. Así es que gracias a ustedes por estar presentes como testimonio de una actividad más que el gobierno cumple en aras de tener un mejor país. Señor presidente de la República.